A continuación presentamos el primer tema de la primera unidad, ética y dientología, importancia en el pregrado. En una carrera tan social y humana como la medicina es necesario que desde el primer contacto del estudiante con la facultad de medicina tenga que encontrar ejemplos de orden, previsión, afabilidad, actitud seria de servicio, puntualidad, cumplimiento y de dirigirse hacia y respetar un ideal. Docentes y no docentes tendríamos que estar convencidos de que tendríamos que actuar en consecuencia, que los docentes enseñen con lo que pregonan, porque los médicos ya formados enseñamos más con lo que hacemos, pero mucho más con lo que somos. En épocas como la actual, en las que en algunas de las instituciones prestadoras de servicios de salud tienden a olvidar a la persona humana en la relación médico-paciente, es necesario actualizar la discusión de si es o no necesaria la enseñanza de la ética médica en el pregrado, y si es necesaria, cómo hacerlo. Es lo que pretendemos desarrollar a lo largo de esta asignatura. En esta primera sesión de aprendizaje veremos el tema ética, una necesidad del pregrado, y necesariamente tenemos que tocar los clásicos temas de juramento hipocrático, toda vez que este es un compromiso que sólo pueden hacer las personas que se gradúan en las carreras universitarias de medicina. Tiene un contenido de carácter sólo ético porque orienta al médico en la práctica de su profesión. Asimismo, veremos la Declaración de Ginebra, que es la versión actualizada del juramento hipocrático, propuesto por la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial en el año 1948. Toma su nombre de la sede en la que se realizó la reunión en la ciudad de Ginebra, Suiza. El texto tiene como finalidad principal la de crear un nuevo documento que cumpla la función que tuvo el texto hipocrático en el momento de su creación, la de crear una base moral para todos los médicos, sobre todo considerando las experiencias negativas de la Segunda Guerra Mundial. La ética no es una ciencia de exclusividad de la medicina. Realmente es muy útil para la práctica de la vida diaria. Puede ser observada la ética en nuestra vida cotidiana, en todos los actos, decisiones y comportamientos con los que nos conducimos, bien sea en el trabajo o en la escuela, en la forma en que nos relacionamos con nuestros seres queridos o con las demás personas, así como con el medio ambiente inclusive. Ya desde que somos estudiantes, advertimos que los medios de comunicación, cuando hablan de los médicos, a veces publican sus nombres, olvidando la presunción de inocencia y el derecho a su imagen, que como cualquier ciudadano, tienen hasta que no haya una sentencia judicial firme. Aunque desde aquí reconozco y me es grato decirlo, que ahora sucede con menos frecuencia que hace unos años, los médicos hemos perdido mucho la condición de líderes de otra época. Un día somos los héroes, como ocurre hoy frecuentemente, y otras veces somos villanos. Ello implica pues que el alumno se instrumente muy bien conociendo no solo sus deberes y derechos, además de las normativas médicas vigentes, sino que sepa reconocerlos en el prójimo para evitar meterse en problemas. Frente a esta pregunta, que podría parecer algo fuera de foco, si es útil la ética en la anatomía, debemos señalar lo siguiente, que la ética no solo es para estudiarla, sino para practicarla. Y qué mejor momento, desde el inicio de la carrera, cuando nos proporcionan piezas anatómicas de cadáveres, donde tenemos una excelente manera de empezar a practicar la ética. El trato digno al cadáver es mostrar respeto por el ser humano como sujeto de estudio, comprender que sigue siendo un ser humano y jamás llegará a ser un objeto. También interiorizar el concepto de la dignidad humana que trasciende al momento de la muerte. Por último, recordar que las imágenes y video de las prácticas con cadáveres no deben pues plasmarse en redes sociales como si fueran figuras cualquiera. Y frente a esta pregunta, si es útil para años superiores, bueno, la respuesta cae por su propio peso. Daremos un solo ejemplo, el estudiante en sus rotaciones de internado en ginecobstetricia. Aquí va a tener la oportunidad de tener vivencias reales y las discusiones sobre diferentes posturas éticas frente a la interrupción, por ejemplo, voluntaria del embarazo. Donde son muy variadas estas posiciones, existen opiniones que van desde el rechazo absoluto hasta la aceptación bajo cualquier circunstancia. El diagnóstico prenatal supone también un problema bioético cuando se deben realizar técnicas invasivas que ponen en riesgo la evolución de la gestación. Otras polémicas se van a derivar de procederes como la cesárea programada electiva, las técnicas de reproducción asistida, la medicina fetal, de actuaciones médicas durante la atención prenatal, la anticoncepción, estados terminales del cáncer, entre otras figuras de la práctica gineco-obstétrica. Finalmente diremos que desde el primer día entonces, desde el primer contacto con la facultad de medicina y en cada uno de sus actos hasta egresar de la facultad, el futuro médico tiene que ubicar sus acciones en el contexto de la ética y los valores morales como un aspecto de la filosofía de vida y sobre todo de su vida. Gracias.